En este momento, sí, acá se ha pedido mucho que saquen las banderas. Y bueno, anoche sé que algunas personas fueron a cantar el himno al monumento, bien banderados, así que tuvo bastante repercusión todo ese pedido que tuvieron los veteranos. Y yo también lo hice para que lo puedan entender la gente que uno no podemos estar en la calle, pero bueno, estamos con el sentimiento. Sonia, ¿cómo está la familia hoy, otro año que se cumple esta gesta, pero un año diferente, habiendo también ya transitado el camino de haber encontrado la tumba, de que bueno, se van cerrando algunos ciclos que son importantes para la vida de toda la familia de José? Y bueno, en este momento, sí, ha sido distinto en todas formas, ¿no? Por el problema de la pandemia que hay, todas esas cosas, sí, ha sido muy distinto, ¿no? Y con el resultado de los ADN, igual muy contentos, porque bueno, estamos más tranquilos, sabemos dónde está y cómo está y bueno, tiene su nombre y todo, y bueno, la familia está toda conforme, la única que fui yo y mi esposo y una de mis hijas que nos acompañó al cementerio, hace que esté, pero estamos tranquilos, conformes y bueno, siguiendo el día a día. Sonia, ¿qué mejor que usted para darle un mensaje a los más jóvenes, a aquellos que tienen la responsabilidad de seguir llevando la bandera de Malvinas, ya muy poquito de cumplirse 40 años de la gesta? Digo, son fechas importantes porque marcan una época, pero ¿qué le diría a usted a los jóvenes que, bueno, van tratando de comprender de a poco qué significó ese combate y esa batalla para la República Argentina? Y bueno, depende por el lado que la quieran mirar mucho, ¿no? Fue muy trascendental por la insignificancia que tuvo en su momento, ¿no? Que jóvenes de 18 años fueran los primeros que pisaron la tierra de Malvinas el día que se hizo la primera llegada, ¿no? Bueno, a los jóvenes que les voy a decir que traten de averiguar cómo fue todo eso, de leer mucho, de buscar, porque ahora en todos lados está lo que ya pasó, y cómo fue y por qué, y bueno, todos los primeros regimientos que fueron y todos eran menores de 20 años, así que yo creo que algunos estaban por cumplir recién los 18 cuando llegaron, ¿no? Pero ellos tuvieron una, ¿qué le puedo decir? Sacaron fuerza de los lugares que no tenían, pensar que eran muy chicos para nosotros, en ese momento, los 18 años eran todavía chicos, y bueno, ellos hicieron todo lo posible de hacer lo que hicieron, y escuchar ahora a ingleses que digan que le dieron mucha batalla, les fue muy difícil vencerlos, porque ellos no sabían que estaban con chicos chicos, como le llamamos nosotros, ¿no? No es por desprestigiar ni nada, ¿no? Pero cuando empezaron a mirar después que terminó todo, empezaron a mirarlo y eran dos muchachos, chicos, entonces sí, nosotros luchamos contra ellos, eso es lo que dicen algunos ingleses, que yo he tratado de conectarme por allí, y bueno, y eso da orgullo de decir, bueno, nuestra Argentina si se propone, tenemos una juventud muy buena, muy sana en determinadas cosas, y bueno, sería bueno que todos los jóvenes se malvinicen, que traten de unirse a hacer grupos y tratar de ver todo lo que ha pasado de esa época hasta ahora. Jóvenes soldados que dejaron absolutamente todo, sin ningún tipo de dudas, y que hoy y siempre van a seguir siendo recordados. Sonia, ¿me puede contar qué recuerda de aquel 2 de abril de 1982? ¿Qué le viene a la memoria de esa jornada? Y bueno, de esa jornada era increíble decir que se habían tomado las Malvinas cuando nos levantamos a la mañana, porque yo trabajaba en una fábrica en ese tiempo, así que me levantaba muy temprano, y me enteré en la fábrica de que había pasado esto, ¿no? Y bueno, pero nunca pensé que podían estar este regimiento, que era el 25, que fueron los primeros que bajaron a la isla, a tomar posesión de ella, y de tomar a los que estaban ahí, y bueno, es increíble lo que hicieron. No lo podíamos creer tampoco, porque yo no sabía que en ese momento podía estar José, mi hijo. O sea que, después cuando empezamos a recibir la primer carta, sí, bueno, ahí confirmamos de que él estaba en la isla, y bueno, esa carta fue llena de patriotismo, y que nos cuidemos, y que ellos estaban bien, que la estaban pasando bien, y bueno, jamás en sus cartas hubo alguna queja de que acá estamos mal, estamos todos, qué sé yo, cosas como se leen por allí, ¿no? Sí. Por eso yo digo, era unánime el pensamiento que tenían todos ellos, como jóvenes, que recién ingresaban a ese tipo de cosas, ¿no? Él más o menos tenía un poquito más de orientación, porque él había estado en el liceo militar dos años, más la instrucción que tuvo en su ejército. Llevaba mucha experiencia en comparación con otros jóvenes. Sí, tenía un poco más de experiencia que los demás, así que él trataba de, yo sé que él trataba a veces de alentarlos a los, a los chicos sí que recién empezaban, pero bueno, este, es, este, admirando el comportamiento de todos los, los, este, en ese momento todos los soldados que estuvieron en ese momento ahí, siendo tan chicos. Sonia, por último, y quizá esto debería ser motivo para una charla personal en algún momento y poder profundizar un poquito más sobre la vida de José y que usted pueda contarnos y contarle a nuestra audiencia cómo era José y cómo lo recuerda. Usted nos decía recién algo muy importante, que no, que se enteró que él estaba allá tiempo después que él había llegado. Son, son hechos y momentos que seguramente vienen a la memoria prácticamente todos los días, ¿no? En todo este, en todo este transitar y estos años de lucha, de pedir, hubo muchísima gente que siguió reivindicando su figura y hoy José es el héroe santacruceño, se lo conoce así y se lo va a seguir conociendo así por, por muchísimos años, años más. ¿Algunas palabras más que nos quiera dejar en este día tan importante para todos, en este 2 de abril? Y bueno, este, mucho no, creo yo que no puedo decir, ¿no? Este, ya lo han dicho todos los mismos veteranos, en muchos, este, discursos que han hecho ellos por internet, por todo lo que yo siempre estoy metido en todas esas cosas, ¿no? Le gusta la tecnología. Claro, este, así que este, mucho yo no puedo hablar, yo lo que hablo es por lo que ellos mismos me han contado, porque incluso este, este año que pasó, estuvimos con un, con un grupo de, de la sección que tuvo José y escuchar sus vivencias, este, a mí no me las contaron, yo las escuché porque las grabé y todo, pero una escuela que lleva el nombre de José acá en Río Gallegos, este, la vivencia que ellos tuvieron, porque aparte de, de, de ser adolescentes todavía en este momento, ¿no? Este, sobre lo, lo que, cómo lucharon y qué hicieron y cosas así, este, fue muy buena esa, esa charla y tenerlos ahí, yo acá. Después de tanto tiempo que se venía... No, dejan de ser adolescentes. Se venía buscando hace mucho esta reunión y se pudo lograr finalmente. Sí, 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 yo muy contento acá, todos muy contentos, la gente que los vio, que estuvieron con ellos y siempre hablan de, de los que, los que, los que, los que, los que, los que, para ellos, acá, para nosotros, son chicos, fueron chicos y siguen siendo chicos, porque dentro de, de, de ellos hay un rincón que, que todavía está la adolescencia, que aquellos, este, tuve, esos adolescentes y vinieron hombres y quedó algo ahí en la isla que ellos vuelven a buscar. Sin ninguna duda. Sonia, desde ya, muchísimas gracias por este ratito. Estamos en vivo por Canal TV hoy y vamos a replicar seguramente esta, esta nota a través de las redes sociales y muchísima gente se va a seguir poniendo la camiseta de Malvinas en un día tan especial como hoy, pero también durante todo el año, porque es todavía una deuda pendiente que tenemos, que es nada más y nada menos que, que recuperar nuestro, nuestro territorio, nuestra hermanita perdida, como dice la letra de esta, de esta, de esta canción patria, tan pero tan importante. Muchísimas gracias, que tenga un buen día y, bueno, será motivo de recuerdo para todos, siempre, José Honorio Ortega y todos los, los héroes de Malvinas que, que quedaron allá y los que pudieron volver que también siempre lo recuerdan. Que tenga muy buen día y gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ustedes por su invitación. Gracias.